AMLO justificó los insultos en contra de Denis Dreser durante la marcha del 2 de octubre. Luego que en la marcha del pasado 2 de octubre corrieron a Denis Dreser del Zócalo, el presidente Andrés Manuel López Obrador justificó las agresiones en contra de la escritora y llamó a seguir teniendo debate. Tiene que seguir habiendo debate, que antes no había, nada más era la opinión aplastante del régimen y sus apoyadores. Ahora es distinto, ya hay cambios. Yo he venido diciendo, cuando hablábamos de transformación se pensaba de que era un lema de campaña, como se dice más publicitariamente, un eslogan. Yo advertí, recuerdo bien el discurso de cierre de campaña, dije, va a ser una transformación profunda. Y dije, igual que la independencia, que la reforma, que la revolución, nada más que de manera pacífica, pero igual de profunda como las tres transformaciones políticas históricas, porque vamos a arrancar de raíz el régimen de corrupción, de privilegios. Y eso es lo que está sucediendo.